La disposición de editoriales en abierto ha permitido desarrollar publicaciones científicas en abierto y sobre este campo se va a centrar el presente módulo. Existen eventos como la Feria del Libro de Madrid en España, en la que muchas editoriales exponen en un espacio abierto, como es el Parque del Buen Retiro de Madrid, sus novedades, pero no es precisamente ese el sentido de las editoriales en abierto. La filosofía de una editorial en abierto es que los artículos estén siempre disponibles para todo el público posible, en cualquier momento y lugar. Como ya se trató en el módulo sobre la definición de acceso abierto, hay dos tipos de acceso abierto, la vía verde con los repositorios institucionales y la ruta de oro. Dicho metal puede deslumbrar, en un primer momento se puede preferir ese color al verde, pero podemos utilizar la frase que indica que no es oro todo lo que reluce para recordar que este tipo de vía tiene una serie de condicionantes económicos. El mito del dorado, la ciudad de oro que muchos han intentado encontrar, puede servirnos también para no olvidar que en la vía dorada de las publicaciones ocurre algo similar. Conseguirlo tiene un precio. Un ejemplo de ruta de oro es la iniciativa Public Library of Science Plus, una organización sin ánimo de lucro que dispone sus contenidos en abierto. Entre las publicaciones que edita se encuentran Plus One, Plus Biology, Plus Medicine, Plus Genetics y Plus Pathogens, entre otros. Al igual que aparece en el pie de su página web, la licencia Creative Commons es la utilizada para los contenidos de los artículos en Plus, de forma que toda la literatura científica creada por dicha editorial tiene licencia de código abierto. Para poder publicar un artículo en Plus hay que pagar una serie de tasas según la revista, la más económica es de 1.350 dólares y la tarifa más cara de 2.900 dólares. Por pertenecer a una institución asociada se puede obtener un descuento en las tasas que hay que abonar. No todas las entidades tienen convenio con Plus. Es posible que en algunos casos el pago se realice directamente por la institución. Biomed Central, BMC, es otra de las editoriales que se dedican al acceso abierto, entre las que encontramos gran cantidad de revistas sobre biomedicina. Pertenece al editorial Springer. Como se trató en el primer momento para publicar en BMC hay que abonar unas tasas en concepto de procesado del artículo. Desde la página web de BMC se realiza una comparativa con otras editoriales en cuanto a los cargos para el procesado del artículo, la disponibilidad inmediata en PubMed Central y si dispone de licencia para redistribuir el artículo. Se realiza una comparativa, por ejemplo, con las revistas editadas por Plus. Chemistry Central es otra división de la editorial Springer especializada en artículos científicos en abierto sobre el ámbito de la química. Springer Open es otro ejemplo que demuestra el interés de esta gran editorial por el movimiento de acceso abierto. Encontramos en Internet otras apuestas como Hindaway, una editorial con un gran número de revistas de acceso abierto. CIP es otra empresa que ha generado un gran número de revistas. El último ejemplo de editorial en abierto es Ubiquity Press. Algunas asociaciones científicas como la inglesa Royal Society Publishing también han generado revistas en abierto como Open Biology, con sus contenidos en abierto distribuidos bajo los términos de una licencia de Creative Commons y en los artículos aparece el distintivo de acceso abierto que ya reconocemos. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC ha dispuesto un portal que bajo el nombre de e-revistas recoge publicaciones electrónicas en abierto y en español. Desde la Universidad Complutense de Madrid también se ha apostado por el acceso abierto con las revistas científicas complutenses. Muchas de las publicaciones en abierto se encuentran recogidas dentro de DOAG, un directorio que cada vez recoge más publicaciones y revistas con la filosofía en abierto. La vía de oro que hemos visto en este módulo se trató en el informe Finch, mostrando de forma amplia la experiencia de un comité de expertos sobre el tema. Se centra principalmente en Reino Unido y dispone de un resumen ejecutivo y el informe final defendiendo principalmente el acceso de oro. Existe una respuesta de Spark al informe Finch mostrando las posibilidades de la vía verde y los repositorios institucionales. La ruta de oro del acceso abierto es una alternativa para difundir los resultados de investigación y asistimos a un auge de las editoriales que se dedican a este tipo de publicaciones, pero hay que tener en cuenta la polémica de que en el momento actual las tasas de publicación deben ser abonadas por el autor o la institución a la que pertenece un investigador.